¿Qué tal, cordial saludo para todos ustedes? Atención porque FECODE ha anunciado paro nacional 20 y 21 de febrero. Precisamente me acompaña el presidente de FECODE. Cuénteme, ustedes exactamente qué le piden al gobierno nacional. Hoy le exigimos al gobierno nacional que verdaderamente implemente una política de protección hacia nuestros maestros y maestras en Colombia, ya que nos están amenazando, nos siguen asesinando, realizando atentados a nuestros dirigentes sindicales y sociales del país. Presidente, muchísimas gracias. Y es que se conoce que cerca de 330 mil trabajadores de la educación saldrían a esta jornada de manifestaciones. Usted, por supuesto, conozca la amplitud de esta noticia en nuestra emisión de las 7 de la noche. Informo para ustedes desde Bogotá. Miguel Ángel Cruz, Teleantioquia Noticias.